Don William Rojas nos espera en el parque principal del municipio de Acevedo ya que él es la persona encargada de llevarnos a conocer la cueva del Duende. Esta cueva se encuentra ubicada en la finca Alcázar, vereda Las Mercedes, aproximadamente a un kilómetro y medio del municipio de Acevedo, Will. Los dueños de la finca nos dieron un gran recibimiento y también nos dieron indicaciones para tener en cuenta durante el sendero que íbamos a recorrer. Iniciamos el recorrido para llegar a la estación del Gorila. Este sendero es de fácil acceso y se encuentra ahí enmarcado. Al llegar descansamos, nos hidratamos, compartimos un refrigerio, hicimos un ritual para descargar las malas energías abrazando un árbol y dejando ahí todo lo malo y llenándonos de buenas vibras y buenas energías. Se llama la estación del Gorila porque de la raíz de un árbol se ha formado la figura de un gorila. Además está un conjunto de árboles de berraquilla que es llamado la jaula del gorila. Continuamos el recorrido hacia la laguna encantada. Este es el nacedero de agua de la quebrada Ala Timbica. Es de difícil acceso porque se encuentra rodeada de matas de panmichi. Es un lugar muy bonito que podemos utilizar como zona de camping y disfrutar del sonido de las guacharacas. ¿Se escuchan los guacharacas? Oiganlas. Por último llegamos a la cueda del duende. Es un lugar mágico donde todos vivimos experiencias diferentes. Algunos sentimos el olor del tabaco. Cuentan habitantes del sector que el duende hacía sonar unas campanas y al voltear a mirar, éste se las escondía sus herramientas. Un día un grupo de campesinos quisieron recuperar su herramienta y buscar el tesoro del duende. Quisieron entrar en la cueva pero solo pudieron entrar hasta cierta parte porque es muy angosta y alcanzaron a observar que la cueva se dividía en dos cuedas más pequeñas. Pero hasta ahí fue la aventura porque no pudieron recuperar ni sus herramientas ni encontrar el tesoro del duende. La verdad es que es un lugar muy bonito y sana el alma.